Llegó la pregonera Carmelita Tenemos la causa alimeña, también la papa rellena También los ricos tamales y el rocoto arequipeño Todo muy rico peruano para que disfrute la gente También tenemos los dulces, la mazamorra morada También tenemos la rica causa, el rico dulce de calabaza ¡Bravos! ¡Carmela! 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 Le sacaron un poste raro ahí ¡Qué rico! Los ricos picarones ¡Qué raro yo, Carmelita Areva! ¡Buenas, Carmela! ¡Qué lujo tenerte! ¡Qué lujo que seas nuestra pregonera con esta mesa deliciosa! Puedo volver a escuchar los picarones que son mis preferidos ¿Podríamos? A ver... Picarones ¡Aquí están los picarones calientitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, Carmelita! Está con nosotros también Rosa Castro Chef, que nos ha traído esta mesa ¿Cómo está? ¡Qué rico! Muchas gracias, muchas gracias Porque esto es un regalazo de fiestas patria Así es, Carita Porque si hay algo que hacemos los peruanos estos días Como sea, nos recurseamos a algún platico ¿Alguien dijo comida? ¿Alguien dijo comida? ¿Alguien dijo comida? Ahora sí vienen todos ¡Carmela, mi madre! ¡Qué lindo canta! Carmelita, mi madre Están distraídos acá Y ahora sí Perdón, perdón que interrumpí Ahora ya podemos arrancar ¿Podríamos contarle a la gente esta mesa deliciosa que nos han servido hoy día? Por favor Y el señor ya se está sirviendo ¿Tamalito de qué? Tamalito criollo Eso a base de maíz cusqueño Y relleno con pollo Acompañado con una deliciosa salsa criolla ¡Qué rico! ¡Qué rico! Que tamalito sin salsa no hay Rocotito Matías, que la señora está explicando No es para que te pongas a comer Mira Matías, mira Matías Se puede comer Matías, a mí me dijeron que a ti te encanta el arroz con leche De chiquito pedías arroz con leche Me quiero casar Y el champú, le encanta el champú Bueno, y entonces tenemos Rocotito ¿Te parece, Rosita, que vayamos primero así deleitándonos con lo salado? Sí Tenemos el Rocoto relleno criollo Al estilo arequipeño ¿Con quesito? ¿Qué quesito es? Está este acompañado con un pastel de papa ¡Uy, qué rico! Con un pastelito de papa Pero hay gente que se aventura un poquito con el queso que le pone al pastel de papa ¿No? ¿Y este quesito cuál es? Es un queso dambo Bastante agradable ¡Qué rico! Y tenemos acá, ¿es zumita? Sí, estas son las deliciosas zumitas cajamarquinas He querido traer algo de mi tierra, Cajamarca, Jutervo ¡Qué bonito, Cajamarca, hermoso! Humitas saladas de queso También acompañadas con la deliciosa salsa criolla Y también con la cremita de guacatay ¡Guacatay! ¡Ay, por Dios! Estoy salivando, no puedo más Papita rellena La papita rellena hecha hace muchísimos años Data desde la prehispana Tenemos 3.500 variedades de papa Así es Que, bueno, se ingeniaron en hacer para los soldados Para apoyar la emancipación O sea, la causa limeña también Pero en la papa rellena Rellenaron, aplastaron la papa, rellenaron con carne Y luego lo envolvieron y se los daban como a cada soldado Para ir en la época emancipadora Claro, y por eso la causa también se llama causa La causa limeña, las mujeres se organizaron para apoyar de alguna manera a la causa emancipadora Es por eso que decían por la causa, por nuestra causa en ese tiempo ¿Cómo es que nuestros platos tienen historia más allá de las recetas, no? Todos nuestros platos tienen una historia patriótica ¿Qué hace Santiago Lesmes, por favor? Lo que pasa es que soy muy curioso y a mí me olía, me olía por ahí una mazamorrita Así es Y efectivamente, pero esto es para que conserve el calorcito Claro Tenemos que, ¿qué tenemos aquí? Matía Dímelo ¿Te falta algo, hijo? No, estoy bien Ah, ya Vamos a descubrir Escúchame, tú puedes ir preguntando para que yo también me pueda servir a mí No, tranqui, tranqui, está rico Así que desfáchate, desfáchate, averigua Santi, dale, que tú estás a dieta No, pero acá hay unos olores riquísimos Gracias, sé mi perfume Bueno, señora, me permitirá, disculpe, por favor, pero es que yo necesito picotear Yo necesito picotear un poquito de caucita ¿Cómo nacen? Te voy a desarmar la caucita ¿Estos dulces, señor, cómo nacen? ¿Quieren saber? ¿Cómo nacen estos dulces? La mazamorra, por ejemplo Por ejemplo, la mazamorrita, a ver La mazamorra morada se quiso aprovechar de ese maíz morado que solo hay en el Perú Ya ¿No? Esto se hacía antes en los incas Ya Elaboraban a base de maíz amarillo Pero luego descubrieron el maíz morado acá en Lima Es por eso que ya Ricardo Palma habla de la mazamorra morada diciendo mazamorra Limeño mazamorra ¿Y el arroz con leche, señor? El arroz con leche, bueno, es un producto ya de... A mí me interesa la historia y a Matías comerse todo Viene de Arabia De Arabia viene ¿Y este de acá, cuál es, señor, que tenemos acá? A ver, este de acá es el champú Este es el favorito de Matías, ¿sabes? Se lo come de dos centros Buenazo Hecho a base de frutas Hecho a base de frutas Tiene guanábana Mote Pela Cusqueño Es un champú Como una bebida caliente en este tiempo de frío Ah, claro ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos Tranquila, Karina Tranquila, tranquila La mazamorra de calabaza ¿De calabaza? En mi tierra le dicen chiuche ¿Y cómo nace la mazamorra de calabaza, señor? Bueno, esto... Hay muchísima producción en la sierra de calabazas o chiuches, como se dice El chiuche Se acompaña con leche de vaca ¿Con leche de vaca? Ah, por eso creo que la lechecita Sí A ver, ¿por qué no? ¿Te sirvan un poquito? ¿Te sirvan un poquito? Un poquito para probarlo Para que lo prueben Ahí está Ahí está perfecto Qué rico Muchas gracias Lo acompañamos con leche No puede más Bueno Me encanta a mí la humilde Ah, qué rico A mí también Acá Doña Carmela Me siento un poco culposa de desarmar la mesa La veo con los picarones ahí, pero disfrutando Viendo por usted Qué rico Doña Carmela estuvo Qué rico Estuvo en Perú Qué rico Picarones calientitos Qué rico Qué rico Picarones calientitos Redondos y doraditos En su miel bien bañadita Van provocando a los pillos Abejetes y chiquillos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! A ver, a ver, a ver Qué tenemos por ahí Por ejemplo, yo veo este de acá Veo este de acá Yo soy loco de chocolate Y de los frutos secos ¿Qué, qué, qué? Ese dulce, ¿qué es? Ese pastelito, esa tortita ¿Qué hace, Santiago? Nosotros le decimos Que es un chocobrownie de lukma Elaborado a base A base de esta deliciosa fruta peruana La lukma ¿Cómo sería? ¡Chocobrownie! ¿Cómo sería, señora? Para pregonar Este chocobrownie de lukma ¡Qué rico chocobrownie! Ese lukma ¿Y el suspirito? ¿Cómo haríamos el suspirito? ¿Con el suspirito a la mano? Amigo, lo más ¡Y con suspiro a la nieve! ¡Ay, qué me gusta la masocura! ¡Ay, vamos! Yo creo que puedes seguir disfrutando del postre Amigo, está espectacular Está buenísimo ¿Las empanaditas de qué son? Tenemos empanadas de carne y también de pollo La clásica Tenemos también esto que es el pay de limón ¿Pay de limón? Pay de limón Y esto que es una tartaleta hecha a base de este producto peruano Los frutos peruanos El aguaymán Delicioso Señora Rosa, una preguntita ¿Esto acá qué es? Porque acabo de ver al diablo calato delante mío ¿Qué es esto? ¿Es ají charapito o no? No, es ají rocoto ¡Ah, la mierda! ¡Ah, rocoto, rocoto! ¡Ah, sí! ¡Dios mío! A mí me gusta el ají A ver, lo voy a hablar ¿Ese ají con qué está hecho, señor? ¿Rocoto? Está hecho con rocoto ¿Y qué más? Cinco tipos de ajíes Tenemos el ají amarillo El rocoto También tenemos el ají charapita Ya El ají limo Y también el ají pimiento Con ese ají sí se hace lo de ají rocoto Me lo tomo y me pica ¿No? No, no, no Le pica bien Más o menos Pica dos veces Pica dos veces Definitivamente pica dos veces Ya me freguen También les quiero presentar a este Pero está buena Este delicioso postre ¿Qué? Es un babaroa de guanábana También la guanábana Mamá A mi mamá le encanta la guanábana Mamá, esto es para ti ¿Me puedo llevar un tapercito? Por supuesto que sí Yo estaba esperando en qué momento lo decía No, pero olvídate ¿Me puedo llevar tres tapercitos más bien? Sí, sí, cómo no A ver, escúchame Que nadie lo agarre Me da ¿Tiene por ahí una cucharita para mi tía Que está ahí con Que mira el suspiro a la limeña A la pobre y no se lo puede comer? Te le doy Rosita, cuéntanos ¿Cuál es un menú así perfecto? Un menú criollo Pero desde la entrada La entrada, el ajicito, el segundo Incluso la bebida que puede ser chichito Puede ser un agüita de cocona A ver, ¿qué nos recomiendas? Bueno, yo les podría recomendar De entrada una deliciosa causa limeña No tiene pierdo, ¿eh? También tenemos este Como plato de fondo podría ser un rocoto relleno Claro, claro Porque esto ya es un plato, ¿no? Con el pastel Claro, sí, con el pastel Luego, este, podríamos Como postre Puede ser una Un combinado Un combinado Una mazamorra Con arroz con leche Ah Claro Me gusta Podría ser eso Ya Y si quiero hacer doble postre Y si queremos No, al final Un refresco De chicha morada Claro De nuestro Gran Delicioso Nutriente Maíz morada Claro Qué rico Y solo nuestro Y solo nuestro Muy peruano Es muy peruano Es verdad Un plato de la independencia Claro Sabes que yo soy fanática De los picarones Para mí es mi postre preferido La miel La miel tiene que ser Miel de higo Con chancaca ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué le estás? Bueno Nuestra miel es elaborada A base de chancaca Traída desde Cajamarca Ay, ay, ay Mira, mira qué caída Ah, no Dios mío ¿Cómo nacen los picarones? Bueno, los picarones Mira, el papá picarón Con la papá picarona Ya los incas Creo que no Ya los incas Utilizaban el camote Y el zapallo Para hacer un Un tipo de tortilla, ¿no? Pero ya cuando Llegan los españoles Traen la caña de azúcar Y muchos otros ingredientes Ya se hacen en forma De rosquillas O donas Como se dice, ¿no? Y aparte Ya viene con La harina de trigo La levadura Y bueno Para la elaboración De la miel Se utilizan pues Especias Piña Membrillo Hojas de higo O sea, nuestra miel En el puntito dulce Es bien especial Y no es en palabor Nada en palagosta ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien, Santi? Puedes comerte todos los picarones Que quieras como yo Perdónenme, por favor Para mí me ponen picarones, señores Y yo no puedo contenerme No puedo, no puedo ¿Santi estás rompiendo la dieta? Y además los picarones Se comen con la mano ¿Verdad? Por favor, no me pican Picarones de con la mano ¿Esto es arroz ambito, no? Sí, es arroz ambito Arroz ambito Santi, ¿por qué te escondes? ¿Es verdad que cuando no te ven No engordas? No, no, no Así dicen Lo que pasa es que Cuando hablamos de historia Y meten a los españoles Salimos cardados Yo he escuchado diciendo Porque los españoles Digo, me voy, me voy Con razón Pero trajimos la caña de azúcar Señor, ¿algo bueno hicimos? Claro Gracias, señor A ver, el arroz ambito El arroz ambito Necesito que aquí Mi tía la pregonera Así, como cantando Como un ruiseño Nos diga Qué rico está Que se está poniendo morada El seño de Suspiros a la limeña ¿Cómo sería? Qué rico Qué rico Suspiros a la limeña Delicioso ¡Epa! Ahí está Mira, ¿eh? Matías 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 Pregónate algo, hombre Pregónate algo Vamos, ya Bebe, bebe Bebe chicha Qué rico Qué rico El tamalito Con su atiquito Matías Yo creo que es una canción Que me gusta mucho Que habla del tamalito A ver Si usted mirara un ratito A través de la ventana Yo te daría un tamalito Para invitarla con ganas Ay, sí Bueno, me he equivocado un poco A la entrada Pero no importa Lo importante es que el tamalito Tiene su canción Que a mí me encanta ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ponle El tamalito de las canciones Más bonitas Qué rico está el rocoto Qué rico está el rocoto Y no me importa Que luego me pique Que luego me pique un poco Buena señora Qué mal pensada es usted ¿Cómo está esa mente? ¿Y el tamalito Me lo van a poner? Ay, la están buscando Es que es difícil encontrarla Se llama Por si acaso Se llama el tamalito Sí, sí Es súper difícil ¿Qué tal diversidad De postre Y gastronomía La peruana Es increíble Oye, muchísimas gracias Por haber venido ¿Qué recomendación? ¿Cómo que muchísimas gracias? Un aplauso Por eso Iba a pedir La recomendación Antes de aplaudir No, no, también Ah, también Aprendimos tres veces Desayuno peruano A ver, un desayuno peruano Rapidito Tamales o humitas Con un rico café pasado Listo Almuerzo Un almuerzo peruano Un almuerzo peruano Pues rocoto rellena Con su causita También podría ser O su papita rellena Listo Y para la nochecita O para la media tarde Sus picarones Sus picarones Buenas Muchísimas gracias Por haber venido Ahora sí un aplauso También Carmela Gracias Carmela Gracias Y te tenemos ahí en pantalla Tus pedidos Para que la gente te llame Porque de verdad Que esta mesa señora Está deliciosa Así es Riquísima Gracias Gracias Karina Gracias Santi ¿Con qué vamos? Sí, bueno Ya tenemos la gastronomía Estamos disfrutando De estos manjares peruanos Pero El equipo de arriba Mi gente Se fue a las calles Para hacer unas preguntitas A la gente que se encontraba La gente que se encontraba